¡Vamos a volver con la compañera Rocío Pereira da Costa en esta cobertura de la primera sesión de la Cámara de Diputados de este año 2022! Una sesión al rojo vivo que comenzaba ya ayer a la tarde en realidad con las denuncias que se hacían de distintos sectores políticos de que iban a hacer el pedido de la pérdida de investidura de Juan Carlos Osorio y también del diputado Ericko Galeano. Esta mañana se hablaba fuertemente de que iba a presentar su renuncia a Osorio, una cuestión que se dio efectivamente en horas de la mañana. Luego vino la aceptación por parte de la Cámara de Diputados de la renuncia y juró la nueva diputada Guadalupe Aveiro. Entre medio también se dio el intercambio fuerte entre Celeste Amarilla y Nazario Rojas. ¿Qué está pasando a estas horas, Rocío? Contanos. ¿Qué está pasando a estas horas, Rocío? Y no le perdonó a nadie, ni siquiera a uno que estaba sentado a su lado, al diputado Frey de Eclesis, a quien le dio una palmada en el hombro y le dijo, lo siento, también le dije unas palabras y habló de vínculo de sus familias, de él. También hablaba de Ulises Quintana, que estaba aquí en la sesión. De hecho, la legisladora llegó hoy y dijo que no se tiene que ir uno como era lo que estaba previsto en el caso de Juan Carlos Osorio. Se tiene que ir por lo menos cuatro, decía ella, a llegar hoy a la sala de sesión. Hasta ahora Colorado Añatete no entregó formalmente el pedido de pérdida de investidura de Ericko Galeano. Ellos aseguran que lo van a hacer en minutos más y no lo están haciendo porque un equipo está trabajando en la redacción del Ibelo y también en paralelo aquí están maquinando la conformación de mesa directiva. Quieren adelantar eso y reelegir ya a Pedro Aliana. Esa es la intención que tiene el sector cartista que está negociando mientras se está hablando. ¿Se pide o no pérdida de investidura de Ericko Galeano? ¿Qué vamos a hacer con los otros diputados? En paralelo lo vemos recorriendo banca por banca, conversando con otros sectores. Y ese es el tema de negociación en este momento. Inclusive la veíamos a Jasmín Narváez, que era la que anunciaba ayer que iba a pedir la pérdida de investidura de Ericko Galeano, hablando de forma muy animada con él aquí en la sala de sesión. Se acercó, le saludó, se sonrieron bastante. También se acercó a él, Ángel Paniago, que es el actual vicepresidente de la Cámara de Colorado Añatete, hablando también de forma muy animada con Ericko Galeano. Entonces le preguntaba a los de Colorado Añatete, ¿qué está pasando? ¿Usted está negociando mesa directiva? Por eso no están presentando. Y decían, no, 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 está eso en trámite más adelante. Por eso, entre los rumores está, si presentan lo del pedido de pérdida de investidura puede ser en horas más. También habría una intención de pedir una sesión extraordinaria para adelantar la elección de la mesa directiva de Cámara de Diputados y reelegir a Pedro Aliana. Todo está sujeto a que tengan una mayoría de votos. Mientras, todavía acá no se trató un solo tema del orden del día de la primera sesión ordinaria del año por todo esto que está pasando todavía y sigue pasando aquí en Cámara de Diputados. Bueno, hay que ver entonces qué pasa, Rocío, porque probablemente también estén negociando algo que tenga que ver con el juicio político a la Fiscal General del Estado o de ese tema no se está hablando esta mañana. No, eso también es otro rumor que hay, Menzi, que eso tiene también una intención al cartismo de adelantar el tratamiento para poder rechazarlo, ¿verdad? Que eso era también algo que denunciaba Katia González, que decía que ella no le va a permitir que toquen su texto, que es un texto con autor, que ellos no van a poder copiar y pegar y presentar algo para rechazarlo, que si quieren hacer eso, que presenten su propio texto con su propio libelo y en paralelo ellos anunciaban y confirmaban también los impulsores del juicio político que la presentación formal quieren hacerlo, pero la semana que viene. Bueno, muy bien, estamos atentos a algún nuevo episodio ahí en esta primera sesión de la Cámara de Diputados. Gracias.